Hola, soy Dina y esto es Libros y Punto. Hoy voy a hacer el wrap-up del mes de octubre en el que me han leído un total de 6 libros, entre los que se encuentra Sangre y Fuego, que es vale por 5. Bien, empieza sin dilación con el primer libro que me leí en septiembre, que fue El chico que robaba casas, lo leí en inglés, de Boyhood Steel Houses. Lo leí porque se lo vi en el canal de Esther y ella hablaba así como un libro muy tiernecito, es un libro muy tiernecito, pero no tiene más allá, o sea, no va más allá. Le di tres estrellas, pero bueno, no es el gran que, es muy juvenil, es decir, es muy juvenil, yo cuando digo que es muy juvenil es porque se centra básicamente la trama en el amor, el desamor, el sufrimiento. Esto es un poco utópico, son unos niños, son dos hermanos que viven en la calle, que sobreviven robando casas, que han tenido una vida muy perra, y uno de los hermanos es autista, entonces bueno, eso es lo que saca un poco al libro de lo habitual, pero no profundiza, no sé, yo creo que se queda muy en la superficie y esto es súper utópico y súper chachipirulia al final, que eso, demasiado juvenil creo yo. Bien, le di tres estrellas. El siguiente libro que me leí se titula Memoria por Correspondencia y leí cinco estrellas y se sitúa en el top del año corriendo. Es un libro exactamente eso, de la Correspondencia es un libro real, quiero decir, no es una biografía, pero sí que son las cartas de su autora, que esta sí que tuvo una infancia, madre mía, terrorífica, pero terrorífica, y entonces nos habla de esa infancia, de cómo vivía encerrada, pero es todo, ella lo cuenta todo, con una naturalidad como que era lo que había y sin casi quejarse y de una forma súper directa, porque claro, son cartas que le escribe un amigo y como ella salió de allí, se convirtió en una persona increíble, bueno, no sé, es una historia de estas de superación, una historia real, muy, muy entretenida, porque de verdad que se lee muy fácilmente y que luego te deja poso porque tiene mucho mensaje detrás de, no sé, de en qué mundo vivimos y de a qué le damos valor realmente. Lo recomiendo, lo recomiendo mucho, no es muy largo y ya os digo que se lee con muchísimo facilidad. Después, el siguiente libro que me leí fue uno de los que me regalaron por mi cumpleaños, que es Entrevista con el vampiro, la versión de Claudia, que es un cómic, ya os lo enseñé en el book haul, está en sepia, luego las escenas sanguinolentas, pues tienen el rojo ese característico que le da el punto perfecto al libro, ahora no encuentro ninguna pasta, que os lo quiero enseñar aquí. De este palo. Vamos a ver, me ha gustado mucho porque se entrevistó en el vampiro y yo soy una fan, muy fan, pero tengo bastantes peros a cómo está contada la historia, porque se nota que la historia está contada desde el punto de vista de una autora que no es Anne Rice. Vamos a ver, no reflejan exactamente la relación entre Luis y Lestat, se centran lógicamente en el personaje de Claudia porque es su versión, pero distorsionan todo lo demás. Y lo distorsionan gratuitamente, no porque sea la visión de Claudia de cómo actúan los otros dos, sino cómo actúan los otros dos en realidad. Creo que está demasiado basada en la película y muy poco basada en los libros y que la persona que lo ha escrito no creo que haya leído todo el recorrido de Entrevista con el vampiro, porque cogea, cogea mucho. Después, el siguiente libro que me leí es uno biográfico, biografía de Frida Kahlo. Lo gracioso de estos libros, ya me leí la de Sherlock, es que está todo contado a través de infografías. Y es que es genial, es súper entretenido, pero a la vez es muy instructivo porque tiene un montón de... Bueno, además que es precioso, tiene un montón de datos, o sea, es un dato detrás del otro, información, más información, curiosidades, he descubierto cosas de Frida, en el otro descubrí cosas de Sherlock que no me esperaba, o no sé, creo que es fantástico esta manera de presentar a los personajes y los recomiendo muchísimo, de verdad, es una maravilla. Son para coleccionar, de hecho, yo lo cogí en la biblioteca, pero no sé si acabaré por comprármelos porque tanto el de Sherlock como el de Frida me han gustado muchísimo y a ver si hay más, y de quiénes, y de qué personajes. Luego, el siguiente libro que me leí fue Juliette desnuda de Nick Hornby. Nick Hornby es el tercer libro que me leo suyo, me gusta mucho cómo escribe, tiene una manera de escribir muy al punto, muy directa, muy como si estuvieras hablando con un amigo, y es un libro de música, también es un punto al que suele tender este escritor, pero debo decir que no me acabo de convencer este libro, le di tres estrellas porque creo que se queda en el medio, nos habla de una relación de pareja, de cómo él es súper fan de un artista que está desaparecido, que ya no ha vuelto a publicar, que ya prácticamente no existe, de cómo la mujer está hasta las narices de él, de su fanatismo psicótico, de ser, él es un pedante todo el rato, él se cree que es superior que su gusto en la música, bueno, está como medio trastornada en realidad, o sea, tú lo ves y dices a este hombre le faltan trastornillos, o sea, es como muy exagerado su fanatismo y muy pedante y muy... te cae mal, él te cae mal. Ella tampoco es que me cayese muy bien, yo creo que ahí está un poco el kit de la cuestión, luego el músico sí que me resulta más cercano, más simpático, por decirlo de alguna manera, y de cómo ella de repente empieza a establecer una relación con el cantante, un poco a espaldas de su marido y lo que todo eso provoca, habla mucho de música, de vida rockera, de vida perdida, de una calamidad de personaje en la figura del artista, pero no sé, le falta profundidad, yo creo, le falta como propósito al libro, es como si te estuvieran contando una historia y todo queda muy por encima y sí te va llevando y lo vas leyendo y bien, y vas contento mientras lo lees, pero luego dices, a esto le falta enjundia, está entretenido, hay música, hay amor, desamor, tal, pero, y la enjundia, ¿dónde está? Entonces, bueno, eso, tres estrellas. Y luego, el super libraco del mes, el super libraco del mes, no por más estrellas que ya se le ha llevado la de las cartas, sino por libraco, o sea, tiene en total, no sé si 800 páginas o una cosa así, 870 y pico páginas tiene, fue sangre, bien, yo estaba deseando leerlo porque yo soy muy fan de Juego de Tronos, soy muy fan de los libros y quería saber más de los Targaryen, o sea, me parecía fantástico, pero yo debo reconocer, yo le he dado cuatro estrellas a este libro, pero yo debo reconocer que este libro, si no eres fan, esto no te va a gustar y si no eres, igual, incluso si eres fan, no te gusta, es como si fuera, es que es la historia de los Targaryen, es que no tiene más, quiero decir, no hay, no hay una trama, no hay trama ninguna, que sí, que los dragones, ahora viene este Targaryen que era súper bueno, ahora viene este otro que era súper malo, como van gobernando, la mano, una mano, otra mano, que si viene un Tyrrell, que si viene un Lannister, claro, porque es todo, los personajes son siempre los mismos, el heredero del heredero, claro, porque se remontan a cuando Valiria se fue al tacho, entonces, es como histórico, para mí ha sido súper entretenido en esa parte, pero bueno, no hay enfundia, quiero decir, no hay profundidad, hay como mucho culebroneo, eso hay muchísimo, o sea, de ahora este es el día con aquel, me quiero casar con no sé quién, no me quiero casar con no sé cuánto, ahora me he peleado con este, ahora guerra, ahora viene mi dragón y te mata, te quema el castillo, quiero decir, pero tampoco, que no hay, no hay mucho más, pero a mí me ha gustado un montón, no sé si me estoy explicando con claridad y estoy haciéndose entender lo que quiero decir, que eso, que si te gusta, sí, pero te tiene que gustar mucho y querer tener datos y más datos, porque es un libro, eso, de datos y más datos, las ilustraciones son geniales, acompañan al libro súper guay y lo hacen, lo hacen todavía mejor y está, eso, muy entretenido, debo decir que a George Martin se le debería de dar un premio por los nombres que le ponen a las cosas, o sea, le deberían de dar un premio porque es la persona más ocurrente que he visto yo en mi vida y además, es genial porque no padecen las traducciones, quiere decir, él le pone el nombre que se le ocurra Desembarco del Rey y lo dices en inglés y suena genial pero es que lo dices en español y también vale un montón, entonces, no sé, me parece un mérito genial y eso de los nombres de los Targaryen todos iguales con esa A en todas las conjunciones posibles me parece fantástico. Y nada, ese es el wrap up del mes de septiembre, ha sido un poco cutre en cuanto a lo que he leído porque me he leído un libro bueno y el resto de libros han sido todos como cosas así así que no sé, yo debería hacerme algún propósito ahora octubre ya ha empezado y como que ya llego tarde pero a ver si me hago un propósito un poco firme para noviembre o algo para acabar el año por todo lo alto y solo escojo libros maravillosos que sea ciencia cierta que me vayan a maravillar porque este año yo no sé cómo voy a hacer la lista de los 10 favoritos se me va a quedar corta voy a tener que hacer una lista de 5 favoritos del año porque este año es que está siendo un desastre lector en fin eso es todo por el vídeo de hoy cualquier cosa como siempre os contesto en los comentarios hasta luego chingale